Hola pixelómonos del planeta tierra bienvenidos a una edición más de pixelazos.com y bueno pues en esta ocasión les quiero platicar que compré un micrófono inalámbrico para mi ipad y no funcionó de la marca esteren miren observen lo bien me vendieron el micrófono que acaban de observar este aparato y este adaptador ya vieron y no funciona ojo en primer lugar la configuración del plug no es la correcta el plug para que funcione en el ipad es como este miren tiene 1 2 3 y 4 conectores le podríamos decir no desarme destruir por completo un humanos libres que tenía por ahí con el fin de obtener ese plug y hacer la adaptación de hecho hay un vídeo muy bueno que les quiero recomendar de un de un youtuber que se llama luis alberto que le mando un saludo y le agradezco mucho porque estaba yo vuelto loco y no sabía yo quería un micrófono de solapa como este que están viendo y espero que se escuche perfectamente y bueno pues de preferencia inalámbrico si están de acuerdo entonces en primer lugar no lo encontré en la tienda de apple para mi ipad ni para mi iphone en segundo lugar encontré este de esteren pero no funcionó con esta configuración hice la adaptación bien mafufa y bien mexicanota si ustedes quieren y tampoco funcionó entonces cuando vi ese vídeo descubrí que no es compatible con micrófonos inalámbricos entonces qué fue lo que hice bueno pues conecté el micrófono de solapa que venía junto con con mi con mi diadema ya vieron también el de solapa que es este que estoy usando en este momento y lo conecté directamente no lo conecté inalámbricamente no utilicé ni el emisor ni el receptor simplemente lo conecté directamente y como pueden observar funciona, funciona bien sin embargo bueno pues este video es para advertirles que si están esperando que su iPad funcione con ese micrófono inalámbrico de estere no va a funcionar, ya lo probé en una laptop y funciona perfectamente no más con los dispositivos iOS, con los dispositivos de Apple no está funcionando entonces es como una advertencia, un comentario, una sugerencia yo pienso que hay muchas personas que están batallando con eso y bueno pues sorpresa este en lo particular no está funcionando, voy a seguir buscando por ahí vi en internet un micrófono de solapa, pues espero que les sirva este comentario, pixelómanos del planeta Tierra, gracias y hasta la próxima